Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy vamos a continuar conversando un poco sobre el cuadro de la Santa Trinidad. Pero en este caso, en este video, en estos pocos minutos que tenemos, vamos a tratar de entender un poco más sobre el concepto y el significado de la presencia de yo soy. Para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la presencia de yo soy en cada uno de nosotros? Y bueno, en esta figurita habíamos conversado de que hay otra figura intermedia que está debajo de esta dama. Es una representación del cuerpo físico de cada uno de nosotros y que la lámina en general representa una relación visual de cada uno con nuestra propia divinidad. La presencia de yo soy. Hasta ahí habíamos conversado un poco sobre la presencia de yo soy. Ahora, ¿de dónde sale este concepto? Eso es lo que vamos a tratar de comprender un poquito más en el día de hoy. Lo primero que tenemos que tratar de entender y respondernos a nosotros mismos es ¿de dónde venimos? En algún momento en el transcurso de la vida cualquiera de nosotros se ha preguntado de dónde vengo y qué hago aquí, en este planeta, en este lugar donde nací, en este lugar donde estoy. Bueno, esto les va a ayudar un poco a entender más de cada uno de nosotros mismos. La primera cosa que debemos entender, de acuerdo a lo que nos han dicho los maestros ascendidos, es que en el principio, antes de que este mundo existiera, nosotros salimos como cispas, espíritus, creadas en el gran sol central. En el caso de la Tierra, pertenece a una pequeña galaxia, cuyo gran sol central es Alfa y Omega. Y la Tierra y la Tierra y sus evoluciones están dentro de un sistema solar que es el de Helios y Vesta. Bueno, en principio, nuestra identidad primordial sale a través de estas cispas, espíritus creadas en el gran sol central. Es como una especie de llama triple y es nuestra identidad, digamos, eterna. Y esa llama triple está siempre en perfecto balance con lo que se conoce, el amor, la sabiduría y el poder, que están representados precisamente en los colores rosa, dorado y azul. Entonces, este es el primer punto importante para poder entender más un poco sobre de dónde venimos y cómo va a surgir luego este concepto de la presencia de Dios. En el video anterior también se les había comentado a ustedes que cada individuo evolucionando aquí en este planeta es un ser de ocho aspectos y cada uno de nosotros tiene cuatro cuerpos o vehículos inferiores en los reinos de luz y cuatro en el reino físico inferior para funcionar y lograr las experiencias aquí en este mundo de la forma. Ahora, el primero de estos cuerpos funcionando en los reinos de luz fue hecho a imagen y semejanza de los padres dioses Helios y Vesta y es el que se ha llamado el ser de fuego blanco y funcionando en los, en el cosmos, en los reinos superiores, en las octavas de luz superiores. Entonces, esto quiere decir que nuestra naturaleza y origen es divina, por decir así, y que como seres autoconscientes evolucionando este cuerpo fue dado por inteligencias autoconscientes también mucho más avanzada que nosotros y que como inteligencia autoconscientes, dada esa chispa divina y dado este primer vehículo que es el ser de fuego blanco, íbamos a funcionar y funcionamos efectivamente en los niveles superiores de la luz. Dentro de este sistema solar de Helios y Vesta, una vez que fue creado el primer cuervo o vehículo de los ocho aspectos que cada uno tiene, el segundo de estos vehículos funcionando en los reinos de luz, derivado de este ser de fuego blanco, es lo que se conoce como la presencia yo soy. Uno se puede imaginar que el ser de fuego blanco proyectó, vamos a decir, el aspecto dual masculino y femenino, que son conocido como los complementos divinos de la naturaleza divina de cada uno y que es conocido precisamente como la presencia yo soy. Fíjense que aquí estamos teniendo el, digamos, el origen de donde salió este vehículo. Fíjense que también que nosotros usamos un vehículo físico en este mundo de la forma, además de otros más. Y a veces pensamos que nosotros somos exactamente ese cuerpo físico. En verdad es un vehículo que estamos usando en este momento para aprender las experiencias que corresponden en esta encarnación. En el lugar en que cada uno ha nacido. Bueno, pero fíjense que es importante entender el origen de este vehículo que se llama la presencia yo soy. Que como hemos dicho anteriormente, es un cuerpo brillante, resplandeciente, y que solo reconoce perfección y nada más. Un punto importante que debemos también entender es que antes que la Tierra misma existiera, cada uno de nosotros moraba o vivía, vamos a decir, o funcionaba dentro de este cuerpo electrónico, en los reinos de luz. O la presencia yo soy. Éramos como quien dice en la presencia yo soy funcionando en los reinos superiores de la luz. Luego de mucha experiencia en esos reinos de luz, a fin de aprender y tomar la experiencia planetaria aquí, en este planeta, fue necesario que tuviéramos un cuerpo físico con una rata vibratoria inferior a través del cual pudiéramos funcionar para ganar la experiencia que que estamos actualmente logrando todos y cada uno en este globo terráqueo. Pero eso no es una cosa como quien dice de la noche a la mañana, pasaron, pasó mucho tiempo, y no todos los que han tenido esa presencia yo soy y ese ser de fuego blanco han optado a a tratar de lograr la experiencia y ganar las lecciones que se obtienen en este salón de clases llamado La Tierra. Entonces, fíjense que el punto clave que quiero que entiendan en este momento es que antes que funcionáramos aquí a través de este cuerpo físico nosotros funcionamos previamente como la presencia yo soy en ese cuerpo electrónico en los niveles internos en los reinos de la luz. Debido a que hemos tenido muchas encarnaciones en este planeta y debido a que digamos se ha malusado la energía se ha calificado en otras palabras quiero decir se ha calificado de una manera discordante esa energía mal calificada que no produce perfección ha ha producido como una especie de montura y hace que las personas ha hecho mejor dicho que las personas se hayan olvidado un poco de esta parte divina que realmente cada uno es sin embargo las personas muchas personas cuando ven la imagen que les he mostrado previamente y reciben la explicación empiezan a recordar un poco de que hay algo más allá que la parte física y que eso lo está como diciendo el corazón de cada uno de nosotros pues bueno esa imagen da la realidad de cada uno de nosotros o representa una realidad para nosotros que es la presencia yo soy y los maestros ascendidos han diseñado este esta este imagen para que podamos tener una ligera idea de esta relación existente una de las cosas importantes en el sendero que hemos decidido transitar es que tengamos una aceptación y reconocimiento de nuestra presencia yo soy como la presencia que está pulsando dentro dentro de nuestros corazones la presencia yo soy es digamos como un ser viviente individualizado con quien podemos conversar y quien siempre va a escuchar una llamada la oración es algo real con lo cual nosotros podemos comunicarnos digamos por lo general las personas lo que van a empezar a sentir es la radiación pero es importante es importante que aceptemos cada uno que existe esa digamos conexión entre la presencia yo soy y el corazón de cada uno de nosotros y en la lámina les voy a mostrar la lámina un momentito fíjense ustedes pueden observar la figura de arriba que tiene como una especie de mando dorado representando la presencia yo soy y el corazón como una especie de corazón de pura luz bueno de ese corazón baja como un rayo de luz desde la presencia yo soy bajo un rayo de luz que pasa por el tope de la cabeza de cada uno de nosotros y se ancla en el corazón físico y digo etérico mental y emocional también porque porque aquí solamente está representado el vehículo físico pero tenemos tres vehículos inferiores en vibración quiero decir que no están representados aquí pero que esa luz también está anclada en esos corazones a nivel del vehículo etérico mental y emocional inclusive en el corazón del santo ser sacrístico así que hay un rayo de luz poderosísimo anclado desde esta presencia yo soy de cada uno en nuestros corazones y esto es importantísimo porque esta luz anclada dentro de nuestros corazones nos va a dar como quien dice la autoridad y el poder para invocar esta presencia yo soy para llamar a esta presencia yo soy para producir la perfección que ella puede suplir ahora ustedes van a oír también a llamar la presencia yo soy la amada presencia yo soy como también el poderoso yo soy o el gran yo soy no importa si lo llaman de manera masculina o femenina esa presencia yo soy va a accionar y va a responder entonces fíjense esa luz de la presencia yo soy anclada en nuestros corazones representa muchísimo mucho de lo que aún no entendemos totalmente pero que el maestro ascendido Sangel May trajo en la década de los años 30 para que el cuerpo de estudiantes los estudiantes de la luz los chelas por todo el planeta comenzaran van a reconocer esta parte divina que cada uno es porque era un conocimiento que antes solamente se daba en los retiros de los maestros ascendidos debido a que hay una nueva era pues se ha producido esta este conocimiento que está despertando cada vez a muchos de la humanidad entonces la presencia de los individualizados ese poderoso yo soy significa muchísimo porque es dicho los maestros la inteligencia y el poder en el universo más grande y esa ese rayo de luz de esa presencia yo soy está anclado en nuestra en nuestro corazón y esa luz quizás no nos hemos dado cuenta alimenta esos vehículos vida inteligencia energía todo lo que se necesita para accionar en el mundo de la forma en este plano de tres dimensiones es la luz como dicen los maestros del universo anclada a través de nuestra propia presencia yo soy en otras palabras cada uno de nosotros es parte de esa luz de esa luz que que hemos oído decir que es la luz de Dios que nunca falla para producir perfección yo quiero que ustedes traten de comprender algo que es muy importante la naturaleza y origen de cada uno de nosotros es divina hace muchos años atrás quizás cuarenta o años o más había cierta creencia de que las personas podían reencarnar que se en un cochinito o en una en un pajarito en y así sucesivamente no eso no es cierto ni era cierto de acuerdo a la instrucción de los maestros ascendidos y por eso hace unos cuarenta años o más la iglesia de la nueva era del Cristo comenzó a tratar de dar información de la enseñanza maestra ascendida para tratar de cambiar esos conceptos que existían en la mente de algunos estudiantes previamente bueno fíjense que es que es importante también cada uno de nosotros debido a que esa luz de la presencia yo soy está anclada en nuestros corazones tiene la autoridad el poder la libertad de llamar la plenitud de esa luz de la poderosa presencia yo soy para producir perfección para armonizar producir y suplir nuestro mundo en cualquier momento y algo que es muy importante también les voy a mostrar acá otra vez en esta lámina ustedes pueden ver de la cabeza de la figura de esta figura superior desde la cabeza van saliendo como una especie de rayos blancos rayos de luz imagínense que esos son rayos de luz rayos de luz que salen en diferentes direcciones bueno esos rayos de luz son tan potentes como los rayos de luz que salen de nuestro padre dioses helios y besta en otras palabras los rayos de luz que fluyen desde el cuerpo electrónico de nosotros son idénticos a los rayos de luz que fluyen desde el sol para convertirse en luz y en herida y en vida para todo el planeta es decir con este conocimiento de la presencia de Dios hoy estamos entendiendo que a través de nuestra naturaleza divina la luz y la se puede manifestar inclusive en a través de alrededor de cada uno de nosotros en el mundo de la forma y que tenemos que empezar si no lo hemos hecho y si lo estamos haciendo seguir cultivando una relación estrecha de cada uno de nosotros con su propia presencia yo soy para atraer esa perfección que existe en el corazón de esa nuestra naturaleza divina repito así como nosotros utilizamos el cuerpo físico y nos vamos a caminar o nos movemos y vamos a diferentes lugares estamos utilizando el cuerpo físico para producir algún resultado de esta misma manera ahora comenzamos a darnos cuenta que podemos utilizar un vehículo superior este cuerpo electrónico llamado la presencia yo soy también para producir perfección en a través y alrededor de cada uno de nosotros este es el mensaje importante en este momento para este pequeño video que cada uno se dé cuenta que esa relación de nosotros con la presencia yo soy dentro de nosotros es fundamental para nuestro progreso en la luz y estamos entendiendo también porque nos han transmitido los maestros ascendidos es que el camino de regreso al hogar es a través de esta presencia y que podemos lograr la ascensión en esta encarnación colocando la atención todo el tiempo que podamos en esa poderosa presencia yo soy lo vamos a dejar hasta aquí de momento pero tenemos que aprender cómo usar y tenemos que aprender a realizar nuestras propias aplicaciones individuales para tener esa perfección de nuestra propia presencia yo soy como quizás también hemos hecho llamadas para tratar de atraer la perfección que existe en la en las octavas de los maestros ascendidos así que de momento lo vamos a dejar hasta acá pero más adelante vamos a conversar de aplicaciones y uso de este conocimiento de este entendimiento de la presencia yo soy para producir perfección para cada uno a nivel individual a nivel de familia a nivel de una nación o a nivel de un planeta así que de momento solo les digo hasta luego y nos vemos en un próximo video o o o o o o Gracias.